Buenos Días Buenos Días Buenos Días Nicaragua y tenemos el placer de tener por acá en el set a dos mujeres emprendedoras que tienen una visión espectacular de poder llevar a cabo diferentes proyectos con una creatividad con un amor y una pasión desde sus productos y que mejor que hoy usted pueda perfectamente conocer cuándo y dónde van a estar ellas reunidas porque tenemos el gusto de que usted va a poder encontrar esto próximamente en una feria con precios espectaculares tenemos por acá nuestra estimada Dorita Velázquez ella es de Dorita Fashion y también tenemos nuestra estimada Socorro se me olvidó Socorro te ha pedido que barbaridad que falta Socorro Rocha de Mr. Coco Nicaragua y es que nos viene a hablar de un evento que se vecina donde usted puede ser partícipe y sobre todo usted tener todos estos productos y a los demás emprendedores que se han unido para llevar a cabo este gran evento buenos días bienvenidas buenos días Giovanni aquí estamos bendito sea Dios preparándonos para esta feria de la navidad esta feria es de la navidad porque ya viene el señor ya viene el mesía entonces hay que estar alegre hay que estar contento y hay que decirle sí a la vida y sí al señor así como Madre Santísima tuvo su hijo pues yo quiero que todas las mujeres podamos tener nuestros hijos nuestros nietos y nuestros bisnietos y también vamos a a tener todas estas esta gama de joyería hecha a mano no se olviden que esta joyería es hecha a mano con mucho mucho amor y con materiales finamente seleccionados para darles a ustedes una joya a tu gusto y estilo y también tenemos aquí a Coquito de Mr. Coco porque nosotras dos junto con otros empresarios emprendedores ya somos unos empresarios ¿verdad? así es esto no es ¿verdad que sí? entonces vamos a tener una feria el día 23 de diciembre en el Holiday Inn una feria que se llama Creciendo Juntos en Navidad excelente entonces vamos a estar ahí y queremos invitarles para que ese día nos acompañen lleguen disfruten de todo este ambiente de Navidad que vamos a tener en la feria y también vamos a tener dentro de la feria dentro de de todos nuestros nuestro programa vamos a tener la segunda pasarela canina de esto le va a hablar Coquito que está más enterada de esto a ver mi estimado socorro comentanos por favor acerca de lo que ustedes van a estar llevando a cabo porque ustedes más otros emprendedores se han unido en llevar a cabo esta excelente feria y hablar de esta segunda pasarela canina porque ustedes son friend friendly también así es Giovanni nuestra feria se llama como decía Dorita creciendo juntas en Navidad estamos más de 50 marcas emprendedoras va a ser en el Holiday Inn este 23 de diciembre de 9 de la mañana a las 5 de la tarde dentro de estas emprendedoras hay diferentes rubros hay el rubro textil de bolsos perfumes maquillajes accesorios como estos bellos que están aquí de Dorita hay el rubro de comida vamos a estar de parte de Mr. Coco va a estar siempre con su comida caribeña con los almuerzos saludables Mr. Coco que son preparados con nuestro aceite de coco todo todo así su carnita desmenuzada su filete de pollo su pescadito al horno todo con aceite de coco entonces es algo saludable navideño con sabor caribeño hasta rimón ya viste ya sacate navideño con sabor caribeño y así verás para la comida ahí le vamos a bailar el tululú y todo ya saben para que vean bien temprano entonces nosotras las emprendedoras somos un equipo pet friendly somos amantes de los animales sabemos muchas que somos rescatistas de animales en mi caso tengo perros que me lo acogen en fundaciones porque aquí nosotros somos un emprendimiento de Bluefields que en Managua rentamos y a veces no nos permite pues nos van a correr con todo y los animalitos pero en el caso de los gatos en mi caso tengo gatos rescatados por cuenta propia de lo que ganamos entonces de eso esterilizamos rehabilitamos le damos su medicina y todo y lo damos en adopción hay fundaciones que nos apoyan en este caso como decía Dorita va a haber dentro de esta feria creciendo juntas en navidad va a haber una pasarela canina que es la segunda del año para apoyar a la fundación rescatando huellas que rescatando huellas es una fundación que tiene más de 100 perros más de 50 gatos hasta caballos que cualquier perrito callejero que es atropellado perritos que nacen perras que dan a luz o paren en la calle entonces es una situación triste que están en situación de calle de maltrato de abandono entonces rescatando huellas una fundación que los rescata los esteriliza los rehabilita le da su quimioterapia y todo le busca un hogar y todo eso tiene un costo a veces la gente piensa le va a tirar los perritos los gatos te los deja y piensa que eso es gratis por la irresponsabilidad de no esterilizar a tu gata o a tu perra y luego hay una proliferación de animalitos abandonados entonces lo tiran en las fundaciones creen que en las fundaciones eso es gratis y todo eso tiene un costo los médicos tienen que cobrar la medicina cuesta entonces en este caso estamos apoyando a la fundación rescatando huellas están abiertas las inscripciones a la pasarela canina van a haber premios maravillosos primero, segundo, tercer lugar y todos los participantes dentro de esto tenemos unos Purina que tenemos unos patrocinadores tenemos estos ambientadores de gatito Mr. Coco también está donando los que son carbón activado de coco para uso veterinario que esto te le salva la vida a un animalito que está siendo envenenado aparte de los inscripciones y me acordaste de algo ahorita llamen para que se puedan llevar premios ahorita porque nos trajeron premios también para que usted hoy se lleve premios de parte de esta espectacular fea o mejor dicho de este colectivo de mujeres emprendedoras que se han unido para llevar a cabo este gran evento y usted obviamente puede desde ya anotar la fecha 23 de diciembre Hotel Holiday Inn en el cual usted puede estar desde horas muy tempranas de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde ok a partir de la obviamente tenemos la pasarela canina tenemos pues diferentes emprendimientos pasarela de emprendedoras también ¿cuándo? pasarela de emprendedoras ah ok hay pasarela de emprendedoras ¡epa! para que vaya entonces y conozca también a cada una de estas mujeres que tienen esta idea tremenda Villancicos va a estar la Academia Adagio que es una academia de canto de canto saxofón piano es una academia que va a estar cantando Villancicos Navideños entonces dirán de 9 a 5 ¿qué hago? es un evento familiar no te vas a aburrir con los niños con los perritos hay un concurso de disfraces para más cortitas es sábado 23 de diciembre excelente usted tiene el domingo para descansar sí el domingo es el 24 y anda buscando el regalo perfecto para la vida el regalo perfecto es una zona de compra entonces lleven a su mascotita a sus niños muchas veces dicen ay no llego a los hipotes que me estresan no hay que llevarlo ahí se van a divertir lleven lo que disfruten con su perrito y ahí busquen el regalo adecuado correcto y va a haber también premio a las mascotitas que hayan disfrazadas con disfraz navideño entonces va a ser una feria navideña con amor a los animalitos a los niños familiar comida va a ser un éxito y con el espíritu navideño esperando la venida del señor que decía Dorita porque ante todo verdad siempre el espíritu navideño y lo mejor es que usted puede ser partícipe de ello ok nos queda un minutito usted tiene un saludo me dicen por ahí verdad antes de que me la den me la den entrar en su casa si no saluda salude por favor porque yo sé que después me la regañan dile muchos besitos para mi nietecito José Antonio que está cumpliendo nueve años que lo amo mucho felicidad y que el señor me lo siga bendiciendo y haciéndolo siempre feliz porque es un niño feliz dichoso y es un niño bien inteligente ahí lo estamos viendo ahí está la foto ahí está José Antonio bello mi amor ahí está José Antonio feliz cumpleaños besitos mi amor la abuelita te ama nueve añitos el día de hoy de parte de tu abuelita que te ama mucho y ya tenemos los ganadores Dorian José Gallo Vía Libertad Dorian José Gallo Vía Libertad Galo y sigan llamando porque hay más premios él es de Vía Libertad allá sí te vas a venir a pie no te preocupes él que se ganó a ver que se ganó no pues sí tenemos tres no 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 tenemos tres regalitos estos tres aretes tres pares de aretes aquí para para que llamen pueden hacer cuatro personas pueden salir ganadoras este día sigan llamando sigan llamando por favor los ganadores de estos premios recordemos entonces por favor redes sociales cómo se pueden comunicar con ambos emprendimientos bueno este próximo 23 de diciembre bueno como siempre Dorita Fashion en Facebook en Instagram y ahí estamos para atenderles lo que ustedes quieran lo que ustedes pidan como lo pidan como digo yo siempre a tu gusto y estilo estamos para complacerlos y especialmente en estas fechas de Navidad todos todos a ponerse regios guapísimos y lindas las mujeres las mamás los hijos todos todos para celebrar la venida del Mesías así y en tu caso mi estimado socorro estamos en Facebook como Mr. Coco Nicaragua en Instagram también somos tiktokeros ahora también como Mr. Coco Nicaragua y las redes de Creciendo Juntas están como Creciendo Juntas en Facebook en Instagram ahí pueden escribir hay espacio creo que 3 o 5 para emprendedoras para que participen también y bueno vamos a la economía local hay espacio para emprendedoras y hay inscripciones abiertas para las mascotitas ok entonces y métanse en Creciendo Juntas y van a ver cuántos son los emprendimientos que están ya involucrados en esta particular feria hay espacio todavía para 3 o 4 emprendedores y para participar en lo que es la Pasarela Canina sigan llamando para que se me puedan llevar estos premios de parte de Creciendo Juntas de parte de este conglomerado de emprendedoras que hoy nos han acompañado y traen esta excelente invitación va a decir la goña ahorita solamente decirles que busquen también en las redes sociales a Creciendo Juntas para que vean la cantidad de mujeres emprendedoras que somos muchas jefes de familia que somos ya como yo abuelita que tengo esa gran bendición que tengo nietos y bisnietos estamos ahí echando para adelante como dicen para levantar la economía de este país porque aquí en Nicaragua si se puede así es no importa la edad usted puede emprender en cualquier momento en cualquier etapa de su vida y tener la oportunidad de poder desarrollar ese sueño que tanto anhelado desde un emprendimiento y hacer una empresa como esta señora que nos acaban de mencionar de que no son emprendedoras ustedes son empresarias por favor sigan llamando para que se puedan llevar estos premios el día de hoy en la revista Buenos Días Nicaragua gracias a Creciendo Juntas que nos han acompañado y nosotros pues así culminamos la revista esta mañana de viernes deseando que usted tenga un excelente fin de semana de que la pase de lo mejor de que disfrute con cada uno de sus seres queridos y sigan llamando para que se puedan llevar los premios te esperamos el lunes 8 en punto de la mañana en Buenos Días Nicaragua nos vemos